Un duelo que promete Clancy Lideca, la jugaban para Leo Yatman, lo dejaron solo, se levanta para 3, tirador, adentro triple. Se hará recibir en el eje de cancha Mata, mirá la cortina de Lideca, se levanta Marcos para 3, triple, para adentro Leo Yatman, se levanta para 3, triple de Mainoli, doble cambio se viene en gimnasia, descargan otra vez para Lideca, doble. Ataca la cortina ahora, enfrente al aro, descarga para el Penga, que planta, arma para 3, triple, mirá la cortina de Matías Andes, se levanta para 2, doble de Yatman Johnson, descarga ahora para Mata, gira muy bien, Marcos se levanta para 2, lindo doble, doblazo. Juega mano a mano con Nico de los Santos, le doblan a Marca, lo saca a 45 grados Mainoli, que se levanta para 3, es su tiro, lo ataca ahora Clancy, va Marcos con tablero, doble. Y a correr ahora el Penga Aguirre, se mete en la zona pintada, descarga para Mata, triple. Ahí descargan para Clancy, ahí doblen la cara de Marcos, mata la enterró Clancy, el Penga Aguirre. Descarga otra vez para Johnson, cómo está jugando el Penga, se postea Sandes, se levanta con el ganchito de zurda adentro, doble, doble de Gimnasia. Está en un momento clave de levantada la Gimnasia, se mete Musso en la pintura, para 2, doble. Juega mano a mano con Yatman, le doblen la marca, descarga muy bien para Clancy, la enterró. A ver si saca provecho el equipo de Comodoro, de los Santos, para 3 y triple, triple de Gimnasia. 2.25 le queda al partido, Germán solito y solo para 3, triple.